La AFC Norte parecía una de las conferencias más complicadas de la NFL, pero ninguno de sus cuatro integrantes ganó en la semana 1. Steelers y Bengals chocan en un imponente Monday Night Football a disputarse en el estadio Paul Brown este 16 de septiembre. El juego tiene una prematura importancia porque sencillamente nadie quiere caer en el hoyo de 0 por 2 en la temporada. Las cuotas de apuestas tienen a los Bengals como 7 puntos favoritos con el total de puntos fijado en 41. Si bien es cierto, la AFC Norte decepcionó en general. El peor de todos fueron los Pittsburgh Steelers en su derrota 16-9 en casa ante los Tennessee Titans. Los Steelers no pudieron lanzar un balón ni correrlo tanto por virtud de los Titans como por su propia ineptitud. Pittsburgh registró apenas 32 yardas por tierra en 15 intentos ante una defensa de Tennessee que ganó todas las batallas en la trinchera. Los corredores LaRod Stephens Howling y Isaac Redman fueron prácticamente blanqueados por la defensa rival ante la falta de huecos para establecer la corrida. La defensa de los Steelers mantuvo a los Titans a 229 yardas totales, que en cualquier otra tarde hubiese servido para ganar el partido, pero no a donde los Steelers no pudieron registrar ni un solo primero y diez corriendo el balón. La falta de juego por tierra hizo que el resto de la ofensiva se volviera predecible y Big Ben Roethlisberger acabó apenas con 191 yardas por pase, un touchdown y una intercepción. Pittsburgh también aqueja la partida de Mike Wallace en el departamento de receptores, James Harrison y Casey Hampton en la defensa. Al mismo tiempo, los Bengals tuvieron una mejor presentación que los Steelers, pero tampoco pudieron ganar. Cincinnati dejó escapar una ventaja de 11 puntos que tenían en el tercer cuarto y acabaron perdiendo 24-21 ante Chicago. Andy Dalton tuvo una tarde imprecisa donde registró 285 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. Esas dos pérdidas de balón fueron muy costosas para los Bengals, pues produjeron un cambio completo del momento del partido. Dalton buscará al ala abierta a A.J. Green ante una secundaria de los Steelers. Green atrapó 9 balones para 162 yardas y dos anotaciones y fue completamente indetenible para la muy capaz defensa de los Bears. El duelo entre estos dos es una rivalidad que ha crecido desde la llegada de Dalton a Cincinnati y que la temporada anterior significó la eliminación de los Steelers a manos de los Bengals en la semana 16 en su propio patio de Pittsburgh. Los Steelers han ganado 11 de sus últimos 12 partidos en la visita a Cincinnati, pero en esta ocasión la baraja está del otro lado. Los Bengals son los favoritos por un contundente touchdown que explica el poco respeto que le tienen a los dirigidos por Mike Tomlin. También en cuatro de los últimos cinco juegos en esta serie en el estadio Paul Brown, el total de puntos fue más del designado por las cuotas de apuestas. Los Bengals pueden presionar al mariscal de campo con frecuencia y agresividad, mientras la línea ofensiva de los Steelers no puede bloquear a nadie. Ahí es donde este partido se define y se inclina para la casa en el Monday Night Football. Por eso recomendamos una apuesta a los Bengals menos 7 con una cuota de 1.91 o menos 110. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese reforio, soy Dax Floyd. ¡Gracias!